Empezamos con la Smash Burger. Coge unos 180 gramos de carne picada y añade un poco de sal, pimienta y hierbas secas. Calienta una sartén pequeña, añade la hamburguesa y aplasta con una espátula. Cocina a la temperatura que desees. En un recipiente apto para microondas, añade los trozos de patata. Prepara el queso y los pepinillos a un lado. Cuando la hamburguesa esté casi lista, echa el queso para que se derrita un poco. Deja reposar 5 minutos y añade al recipiente con las cuñas de patata y cubre con los pepinillos. Deja enfriar un poco antes de meterlo en la nevera.